¡Como a salse al carajo! ¡Cuatro! ¡Ey, ey! ¿Están listos? ¡Cinco! ¡Ella! ¡Ah, carajo! ¡Échale, carajo! ¡Échale, échale! ¡Ese derrallado se lo va a chingar! ¡Hola, hola! ¡Hola, mi nieto! ¡Hola, mi nieto! ¡Síguene, síguene! ¡Se chingó el de 20, mijo! ¡Es todo! ¡Venga por él, carajo! ¡Venga! ¡Síguene, síguene, carajo, cuenta! El que gana ahí son 20 pesos, ¿eh? ¡Feliz! ¡Feliz! Cuando pasen los niños y que gane una diana, ¿eh? Para que vean que aquí se las atiende. ¡Para sí, mijo! ¡Vamos a las seis, eh! ¡A las seis! Para que yo me lleven 50. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ahora sí están listos! ¡Seis! ¡Ay, carajo! ¡Cuánto, cuánto, 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 no ves! ¡No, mijo! ¡Le falta mucho cálcer de acá! ¡Vara, vara, vara! ¡Haz el tren y rojo! ¡Le falta mucho cálcer, mijo! ¡Eso! 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 ¡J лай! ¡Gracias! ¡Eso! este día estando a un ladito a ver que pasa un rato más con el agua aquí bienvenidos todos y saluditos a toda la gente que nos sigue en las redes sociales por ahí estamos, suscríbanse en el canal de YouTube que estaremos revisando más videos de muchos lugares y acontecimientos ¡Maribel! ¡Maribel!